Provistos de cascos de seguridad y trajes de protección, integrantes del coro de la Catedral de Notre Dame, cantaron en el interior de ese histórico sitio medieval en París, por primera vez desde el devastador incendio del año pasado, con motivo de un concierto especial de Nochebuena. Acompañados de un famoso chelista y un órgano alquilado, los coristas actuaron frente a los vitrales de la Catedral, que no estaba totalmente iluminada. La Catedral está pasando de ser un lugar donde se efectuaba una precaria y peligrosa tarea de limpieza, a otro de una reconstrucción a gran escala.